La creación de simuladores virtuales fue una iniciativa que surgió con el fin de solventar diversas limitaciones en la cantidad de equipos que se presentan en los laboratorios de automatización de las universidades. Durante la plenación de estos cursos empezaron entonces a detectar múltiples ventajas y posibles aplicaciones tanto a nivel académico como industrial que hoy queremos compartir con ustedes. Martín Alonso es profesor de la Universidad de AFIT, tecnólogo en instrumentación industrial e ingeniero industrial de la Universidad Católica de Oriente. Es especialista en automática y mágister en ingeniería de la Pontificia Universidad Bolivariana. En la actualidad es el coordinador del laboratorio de automatización y profesor de la Escuela de Ingeniería. Juan Guillermo Mola Linde es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT y doctor en telecomunicaciones. Actualmente es el coordinador científico del Centro de Computación Científica Apolo. Además es investigador de la línea de informática educativa y profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas. Queremos darle algunas recomendaciones. Este micrófono no amplifica en el aula, pero sí permite que nos escuchen en la transmisión que estamos teniendo por streaming. Entonces cualquier intervención les agradecemos, esperen a que tengan el micrófono en la mano. Las preguntas las haremos al final de la exposición y les damos la bienvenida. Empiezo con un comentario breve para darle la palabra a Martín. En primer lugar quiero hacer una aclaración. La experiencia grande aquí no es una experiencia que Martín y yo hayamos realizado juntos, sino que es un trabajo que Martín viene realizando con el Centro de Laboratorios. Desde el punto de vista del Proyecto 50, nosotros lo que empezamos a hacer y lo que estamos empezando a acompañar a Martínez, cómo hacer que esa experiencia que él está desarrollando de estos laboratorios la podamos integrar tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista pedagógico y eso con el funcionamiento normal de la universidad. O sea, cómo se puede hacer para que eso pueda ser integrado como parte del LMS o el sistema de gestión de aprendizaje que tenemos, que sea interactiva o alguna otra plataforma que tengamos en el futuro. Cómo hacer para que de alguna manera apoyándonos en un tema que al final voy a desarrollar de una manera rápida en estándares internacionales, pues lo que sea aquí en la universidad no sólo nos sirva para potenciar el uso de la infraestructura por parte de nuestros estudiantes, sino que además nos sirva para poder tener como una especie de moneda de cambio con otras instituciones en las cuales nosotros podamos ofrecer acceso a laboratorios remotos a cambio de que nuestros estudiantes tengan acceso a otros laboratorios que no tenemos disponibles. Entonces, yo le voy a ceder la palabra a Martín, que va a contar la experiencia que él ha venido desarrollando. Insisto, es una experiencia de trabajo que han venido manejando a nivel del centro de laboratorios y con las materias que maneja Martín, etcétera. Y ya al final yo entro a hacer algunas precisiones de los otros aspectos. Trabajo con la Escuela de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería de Producción y dirijo la parte de Ingeniería de Producción, la parte de Automatización, que tiene que ver con... Es un área transversal de Ingeniería, tenemos Ingeniería Mecánica, procesos y producción trabajando en la misma área, ¿cierto? Tenemos algunas materias ahí. A lo largo de la presentación vamos a estar entendiendo un poquitico de esto. Bien, esto de Laboratorios Virtuales fue más como una... algo con lo que nos encontramos en el transcurso de un trabajo que quisimos elaborar en el departamento. La idea era que a través de las materias de automatización pudiéramos tener modelos de aprendizaje de automatización, que inicialmente eran modelos físicos, o sea, pequeñas planticas que diseñamos. Y en el transcurso de todo el cuento de poner esas planticas a funcionar con los estudiantes, nos encontramos con que el problema, la que no teníamos suficientes para los estudiantes que teníamos. Diseñábamos una planta y esa planta no la teníamos en grandes cantidades, entonces finalmente los estudiantes se quedan esperando mucho tiempo poder acceder al laboratorio. Entonces, por ahí empezamos a buscar cómo solucionar ese problema. Esta experiencia la estamos desarrollando junto con el profesor Hugo Murillo. Hugo Murillo es un profesor de nuestro departamento, profesor de cátedra, él es asistente del laboratorio, dirige los laboratorios de control digital, de telemática, todos episodios del bloque de ingeniería nuevo, y él ha estado pues como muy en contacto con nosotros haciendo pues esta labor. Entonces, yo quiero empezar por cómo nosotros afrontamos la educación en ingeniería, sobre todo en la parte de tecnología, aplicar tecnología. Nosotros tenemos tres ejes fundamentales siempre en todas las escuelas de ingeniería, entonces nosotros enseñamos una teoría, que es vital, que es necesaria, hacemos una experimentación a través de los laboratorios, que también es fundamental, y hacemos una simulación, también en laboratorio. Lo que tradicionalmente pasa en las universidades es que estas dos áreas de experimentación y simulación las tenemos muy aisladas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un tema de teoría, vamos al laboratorio, les mostramos a los estudiantes un proceso funcionando, o cualquiera que sea el tema en el que se esté trabajando, y el estudiante es un observador. Y mira qué pasa y simplemente toma nota a veces, toma algunos daticos del experimento y de pronto le dan un buen análisis y ya. Pero casi nunca tiene como una aproximación directa con los equipos. A veces porque los equipos son muy costosos, o porque el tema de pronto no es tan vital que el estudiante esté tan ligado al equipo. Pero finalmente es como muy aislado en las escuelas de ingeniería este tema de experimentación. Lo mismo la simulación. A veces las universidades reemplazan la experimentación por la simulación, entonces compran un software de simulación y se dedican a simular los procesos y entonces no muestran nada físico, sino que simplemente muestran simulación. El estudiante ve la simulación como si fuera el mundo real y ya se queda con los mismos daticos que tomaba en un laboratorio real, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hemos querido implementar es acercar eso, ¿cierto? Tratar de tener una relación íntima de esas tres áreas. O sea, enseñar la teoría, pero hacer que la experimentación y la simulación viajen juntas para lograr como mejores habilidades en los estudiantes. O sea, que el estudiante no simplemente sea un espectador de un experimento, sino que sea parte fundamental del experimento. O sea, que use los equipos para solucionar problemas. Entonces, en ese camino de obtener esa relación entre la experimentación y la simulación, nosotros diseñamos unas materias. En el área de automatización en nuestra escuela tenemos, creo que es alrededor como de 12, 14 créditos. Tenemos unos créditos teóricos donde enseñamos teoría de control y que la teoría de control es una teoría densa, es una teoría de ingeniería bastante diferente. Y posteriormente tenemos unos laboratorios. Entonces diseñamos cuatro materias y quisimos ir a la industria y mirar qué es lo que se está usando. O sea, qué hace, qué usan en la industria para solucionar problemas de automatización. Entonces nos encontramos con cuatro tecnologías fundamentales. Esas cuatro son el Adview, que es un software, una plataforma de desarrollo de aplicaciones. En National Instruments es la casa, pues, que hace el casa matriz del software, por decirlo así. De hecho, tenemos muy buenas relaciones con ellos. Acabamos de venir de un evento en Austin, Texas, donde presentamos unos desarrollos. Otra tecnología es el PLC, que es un aparatico industrial que se usa para solucionar problemas de automatización. Es muy tradicional en Colombia. De hecho, fue lo primero que llegó a Colombia como equipo de automatización. Y los microcontroladores que nuestros estudiantes usan mucho, sobre todo los estudiantes de diseño, usan mucho este aparatico, que es un aparatico electrónico para programarlo física y matemática, aunque también lo usan bastante. Y el MATLAB, que ya es un software un poquito más avanzado en la parte matemática. O sea, tenemos que solucionar problemas con un contenido matemático fuerte. Entonces usamos MATLAB. Entonces, más el MATLAB por la parte académica que por la parte industrial, pero estas tres sí son más industriales. Entonces, lo que hicimos con las cuatro materias es implementar automatización, pero que el estudiante pueda acercarse a lo que hay en el medio. Que cuando salga a trabajar, pues te vas a encontrar con la tecnología que viste en la universidad. Bien. Y en esas materias diseñamos entonces máquinas. Nosotros lo llamamos minisistemas. ¿Qué son los minisistemas? Son equipitos pequeños que diseñamos para un propósito específico. Entonces, que vamos a automatizar un parqueadero. Vamos a automatizar un cambio de semáforos de unas vías. Vamos a automatizar un ascensor. Entonces, nos dimos a la tarea de construir los equipos. Algunos de ellos son muy pequeños, muy fáciles de hacer y muy fáciles de duplicar. Por ejemplo, este, que es como un cruce de semáforos. Este, que es simplemente un sistema de luces. Entonces, nosotros lo llamamos el Fórmula 1, que es como para darle arranque a carros en competencias. Hay algunos que son como medio juguete, ¿cierto? Este otro, que ya es un sistema de manipuladores en neumáticos, para manipular piezas entre bandas y hacer, pues, configuraciones de control. Este, este es otra vista de este mismo equipo. Lo interesante, esto es un ascensor. Lo interesante de estos equipos es que han sido construidos con el concurso de los estudiantes. Entonces, estudiantes de diseño nos ayudan en los diseños, estudiantes de sistema nos ayudan en la concepción de la, de las señales que hay que conectar, interconectar para poderlos controlar. Ingenieros de producción, ingenieros de mecánica, que nos hacen los diseños para, para construir las piezas. Entonces, es una, es una experiencia bastante, bastante interesante porque no hemos querido comprar los equipos simplemente, sino hacerlo, ¿cierto? Aquí hay otro, este, este sí, yo creo que es parte comprado. Es un sistema para controlar humedad y temperatura en esta camarita. Se ve muy grande porque quisimos que fuera de rápida respuesta. Entonces, aquí hay una camarita en donde nosotros controlamos humedad y temperatura para ser secado, por ejemplo, de fruta. Poder secar fruta, deshidratar, ¿cierto? Que también es muy común ahora, ¿no? Este otro equipo que es para controlar niveles y fluidos, ¿cierto? Flujos, niveles, presiones. Equipitos muy técnicos. Este es un banco de actuarios neumáticos, son pistones neumáticos que operamos para simular ciertos procesos en la industria. Aquí hay una bandita transportadora que también es hecha por nosotros. Otro sistema de banco neumático. Todos estos minisistemas, esto es un sistema de puente grúa para transporte, todo lo que tiene que ver con transporte de containers en un puerto, digamos así, para desplazar cargas. Todo muy, pues, a nivel de control. Un sistema de parqueadero. Y lo que hicimos con estos equipos, bueno, listo, vamos a trabajar con los estudiantes. Entonces, cogemosle equipos, cada estudiante se sienta con su equipo, porque tuviste la experiencia. Y les ponemos un problema. El estudiante diseña su solución, va al equipo, la pone a trabajar y finalmente, pues, tiene la práctica en una relación muy directa con el equipo. Lo interesante de estos equipos es que los podemos conectar a las cuatro tecnologías. Si el estudiante está viendo automatización con MATLAB, se conecta al equipo usando MATLAB. Si hay automatización con MATLAB, se conecta al equipo usando MATLAB o PLC o microcontroladores cualquiera que sea el caso, ¿cierto? Entonces, aquí, a este punto, nos encontramos un gran problema. Y es, tenemos 80 estudiantes y no tenemos equipos para todos los 80 estudiantes. Entonces, ahí, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a crear modelos virtuales de eso. Vamos a crear simuladores de esos equipos. Entonces, nos dimos a la tarea, bueno, vamos a empezar a buscar cómo hacer eso. Y nos encontramos con el LabVIEW, que es el software que les comento, que usamos mucho. Y empezamos a crear modelitos virtuales. Entonces, el sistema de semáforo, bueno, hicimos un programa en LabVIEW que simulara exactamente lo que hace el semáforo. Pues, este es muy sencillo, ¿cierto? Pero hay otros más complicados. De hecho, pues, en este momento estamos tratando de hacer los simuladores de las máquinas continuas. O sea, el sistema de humedad y temperatura, que ya hay una exigencia matemática más fuerte porque hay que tener modelos matemáticos, hay que correr esos modelos. Y en eso estamos, pues, ahora. Estas maquinitas que son máquinas más sencillas, que son máquinas de señales 1.0, de pronto no son tan complicadas. Aquí está el ascensor. Entonces, lo que logramos con estos modelitos virtuales fue lograr que el estudiante ya no tuviera que explorar la máquina, hacerle fila a la máquina, sino que ya cogía el simulador y hacía su labor en el simulador. Esto casi que triplicó la capacidad de laboratorio. O sea, tenemos 50 computadores, tenemos 50 laboratorios. Ya no tenemos que seguirnos a que el ascensor, por ejemplo, es uno solo. Entonces, si va a hacer práctica de ascensor, entonces había que hacer un horario de trabajo para que cada estudiante tuviera media hora usando el ascensor. Ahora no, tenemos un ascensor virtual, el estudiante puede trabajar en su casa si quiere. Entonces, la capacidad de laboratorio se aumentó considerablemente con estos simuladores que creamos. Y esto es lo que nosotros llamamos modelo virtual. En este punto, ¿en qué estamos? Estamos en que estos modelos funcionan en cada equipo. Y como decía Juan, lo que estamos buscando ahorita es que eso se pueda usar con la plataforma virtual de la universidad. O sea, que ya el estudiante puede hacer desde su casa un acceso virtual y usar de la misma manera como lo haría en el laboratorio. Bien. Aquí están, pues, todos los modelos. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, yo estoy muy técnico. Esto es Latview. Aquí está el desarrollo de lo que hace, cómo hacemos para que este simulador trabaje. Esta presentación tiene un poquitico de contenido técnico. Entonces, yo ahí les pido, si conocen Latview, si conocen la tecnología, entonces se van a entender mucho mejor. Este simplemente es el modelito que nosotros usamos y a través de este modelo, de este programa, lo que hacemos es interconectar todas las tecnologías. Pero el modelo virtual está hecho en esa plataforma, en Latview. Entonces, este simplemente es un ejemplo de un código. Y ya nos vimos en la tarea, pues, entonces, bueno, cómo vamos a interconectar esto con las cuatro tecnologías. Son tecnologías muy diferentes. PLC, Latview, MalLab, microcontroladores son muy diferentes una de otra. Entonces, el problema es cada una por aparte. O sea, cómo hacemos para interconectar cada una de esas tecnologías. Que es diferente, ¿no? Entonces, en estas diapositivas que, bueno, voy a presentarlas rápidamente, pues, que quiero mostrar cómo hicimos la interconexión. Mostramos algo de eso, ¿cierto? Cómo hicimos la aplicación que hace el estudiante, cómo se interconecta con el simulador usando Latview. Entonces, el estudiante está en automatización con Latview, que es una materia. Entonces, le damos temas de control. El estudiante tiene que solucionar problemas de control, pero no va a usar la máquina real, sino que va a usar el simulador. Entonces, tiene que usar este tema, que es el tema de interconexión por variables globales. Variables globales es la forma como interconecto Latview con Latview. Entonces, aquí simplemente hay un ejemplo de un código. Quedó súper claro el código, ¿cierto? Para todos. Ahí me disculpan. Pero es básicamente que lo que queremos mostrar es que hay códigos sencillos de aplicación, ¿cierto? Ahora, ¿qué hicimos con el PLC? Como el PLC, bueno, Latview con Latview, pues, son ellos, es nacionalismo con nacionalismo. Entonces, la intercomunicación es muy sencilla. Pero ya un PLC, nosotros trabajamos un PLC de una marca alemana, que es Siemens, que son los más usados en Colombia. Los primeros PLCs que llegaron a Colombia, podemos decir, 100% seguro, es que llegaron a Afil. Y a través de Afil se gestionó mucha tecnología hacia el medio industrial, con PLCs alemanes, marca Siemens. Y ese PLC, pues, ya las nuevas versiones de PLC Siemens, lo que hicimos fue utilizar este estándar de comunicaciones, OPC, es Open Process Control, creo que es lo que significa. Simplemente es un protocolo de comunicaciones. Y lo que hacemos es que teniendo tu PLC, te puedas interconectar con una máquina virtual. Que la máquina virtual, pues, es lo que estamos llamando como modelo virtual de aprendizaje, que es básicamente el modelo de la máquina real, ¿cierto? Aquí, pues, hay un código de lo que hay que hacer en LabVIEW para poder conectar esa maquinita. Entonces, aquí hay unas señales. Esto es de un banco neumático. Ahorita vamos a ver unas simulaciones para que quede un poquito como más claro esa parte, ¿cierto? Esto, pues, es código a través de cómo interconectamos. MADLAB, que también lo usamos para interconectar las máquinas virtuales, lo hacemos a través de protocolos de TCP, que es a través de Internet. Como conectamos máquinas a través de Internet o de conexiones Ethernet en general, que en eso, pues, sí, Juan es más experto. Hay algunos códigos de lo que hay que hacer en cada aplicación para poder interconectar. Y los microcontroladores, que ya los estamos, pues, ya finalmente logrando conectar. Teníamos algunos problemas, pero ya con la ayuda de los estudiantes del semillero de investigación en automática, hemos logrado ya hacer las interconexiones. Y ya, pues, tenemos perfectamente todos los laboratorios interconectados, ¿cierto? Bien, algunos códigos. Entonces, yo quiero mostrar un demo de lo que hicimos, ¿cierto? De lo que logramos con eso. Y el demo es muy sencillo. Hicimos una tarea de automatización básica. Hay un tema en automatización, sobre todo en esta parte de automatizar máquinas lógicas, o sea, que solo tienen señales 1.0, prender a pagar. Y es el tema de máquinas de estado finito, que es una metodología de diseño de soluciones de control. Lo que hicimos en este demo es, básicamente, un programa que manipulara estos pistones. Entonces, nosotros, estos pistones, les damos nombres, señora. ¿Pistones reales? Sí, reales. A estos pistones nosotros les damos nombres. Este es el pistón A, B, C y D. Y cada uno de ellos tiene un sensor. Hay un sensor aquí, en la parte interior del pistón, un sensor magnético, que cuando el pistón está adentro, simplemente detecta que está ahí. Y cuando yo opero el pistón a través de estas válvulas, él sale. Y hay un sensor al final que dice que está afuera. Entonces, cada pistón tiene dos sensores, uno adentro o afuera. Y tiene la señal de control para operar el pistón. Entonces, lo que queremos es diseñar un programa en donde yo pueda decidir cuál de los dos pistones A o B salen primero. Es decir, si yo dejo el switch arriba, entonces el pistón A sale primero y hace una secuencia. Y si lo dejo abajo, hace una secuencia el B. Ahorita les muestro cuál es la secuencia. Y unos tiempos de permanencia del pistón afuera. Y unas veces de repetición. Tranquilos, que ya les voy a mostrar aquí una diapositiva un poquito más clara. Esta es la secuencia que quiero mostrarles en las simulaciones y en la máquina real para que veamos como la aplicabilidad de esto. Entonces, si ese switch que vimos ahorita está arriba, entonces la secuencia que voy a desarrollar es esta. Hago esto, o sea, sale el pistón A, permanece un tiempo afuera, regresa otra vez y hace eso un número de veces. Un número de veces que yo le digo a través de este elemento. Y luego de hacer eso, ese número de veces, entonces el pistón B hace lo mismo, o sea, sale después de haber hecho esto, permanece un tiempo afuera y hace eso un número de veces que yo le digo acá. El tiempo de permanencia también está aquí como un parámetro. Entonces, cuando yo le doy a Start a esta máquina, entonces lo que hará el sistema es eso, obedecerme a lo que yo le estoy pidiendo. Si ese switch no está en uno, sino que está en cero, entonces hace lo contrario. Primero hace esto y después hace esto. ¿Bien? Esto, pues, que también queda muy claro, es la solución. Esta es la metodología de máquinas de estado finito. Es simplemente una... ...de control. Entonces, un estudiante diseña sobre el papel qué tiene que hacer su máquina. Va al simulador. En el simulador mira si su programa funcionó y después va a la máquina. Entonces, aquí hay unos videos de cómo es ese proceso. Espero que... Creo que ya el mouse está allá. Aquí está. Entonces, este primero es en Latvia. Aquí tenemos la misma pantalla de ahorita. Entonces, yo voy a correr. Este es el programa en que está hecho eso. Aquí en los programas teníamos los sensores virtuales y los actuadores virtuales para enlazar la máquina. Las máquinas de estado finito pues tienen una estructura típica en Latvia, pues, de programación. Y yo creo que... ...de eso, pues, no vamos a hablar mucho. Pero lo interesante es que aquí está mi panel con mi solución. Y yo lo que voy a hacer es abrir la máquina virtual y operar la máquina virtual si mi solución es suficiente para resolver el problema que se les puso al estudiante. Entonces, aquí al final vamos a abrir el simulador. Esta es la maquinita, la misma maquinita de pistones, pero virtual. Corremos los dos programas y, pues, simplemente le damos Start y miramos cómo va a dar la respuesta. Entonces, primero va a salir el pistón A. Va a esperar dos segundos afuera. Va a ser dos veces salir y entrar. Luego el B. Va a esperar tres segundos afuera y va a ser tres veces eso. En algún momento en el video se pudo quedar dado Start. Y ahí. Listo. Entonces, lo que hace... Aquí hay algunos problemitas de... estética que se van solucionando. Pero lo que nos interesaba al inicio era que funcionara, ¿cierto? Entonces, ya el estudiante, listo, me funciona el programa. Hay un botoncito que le pusimos como recomendación de ellos. Es que eso es muy lento. Entonces, tratábamos de que fuera la misma velocidad de los pistones. Entonces, el switchecito se opera y entonces lo hace más rápido para que ellos quieran ver todo rápido. Bien. Entonces, esta simulación hecha desde el AdView. Bueno, ahí, empezando el pistón B, simplemente para ver qué, cambiando el switch, la secuencia diferente, hice un stop, entonces para, ¿cierto? Y, pues, ahí, pues, simplemente lo repite. Ahí. Entonces, aquí es lo mismo. Este ya es el entorno de programación del PLC que tenemos. PLC es un S7200, es la referencia que usamos, que es un PLC como de gama media para soluciones de automatización de gama media. Sí, no, ese es el mouse del video. Tratando, tratando de ampliarlo. Ajá. Bien. Y aquí tenemos la misma máquina virtual pero ya interconectada con esta aplicación hecha en otro software. Aquí se corren ambas aplicaciones. Aquí tenemos el start y el stop. Entonces, el start y el stop hay que hacerlo con un switche que no vemos acá. Es al darle el switche simplemente ya nuestra máquina virtual responde a un programa hecho en otra tecnología. Aquí la interconexión que habíamos hablado ahorita es una interconexión OPC, es un protocolo de comunicaciones diferente. Y lo que vemos aquí es que simplemente el estudiante a través de una solución hecha en PLC podemos usar la máquina virtual con el mismo objetivo, ¿cierto? No hacerle fila a la máquina real y tratar de ganar tiempo. Y la última es usando MalLab no tenemos la de microcontroladores porque la logramos hace poco. Ok. Este es un programa que hay que escribir en MalLab. Los que conocen MalLab pues entienden esto. Es una rutinita de comunicación TCP y T. Aquí hay unas rutinitas que hay que escribir para enlazar pues las señales de un software y otro. Simplemente códigos.m. y aquí está la maquinita de estado finito diseñada en Simulink. Ese es el software en Simulink para máquinas de estado que lo que llama StateFlow. Y aquí ya pues las señales de salida que son los sensores de actuadores y ya la interconexión entonces ya simplemente corremos este programa. Aquí están los switches de Start y Stop. Lo corremos, corremos ese y yo creo que ahí en el video quisimos reproducir un error, no hay conexión, hay que correr primero un programa y después otro. Bueno, esos son asuntos técnicos que hay que solucionar antes de colocarlo en plataformas virtuales. Pero aquí ya está corriendo la máquina de estados y ya haciendo el Start que lo vamos a hacer enseguida a través de este switch de Start que es como dar un botón de Start y ya nuestra máquina responde a ese programa y podemos ver cómo está haciendo los estados y la ejecución de la máquina de estado. Entonces ahí también logramos que los estudiantes de esa materia de automatización con labio también puedan usar las máquinas virtuales. Y es exactamente el mismo funcionamiento. Y ya pues si el estudiante pues ya define que su proyecto está listo voy a cerrar acá ya podemos ver entonces la máquina real. Entonces en la máquina real ya aquí mostramos todas. Este es PhoneMath Lab. Mire que es la misma pantalla que teníamos ahora pero ya interconectada con un equipo que conecta las señales a la máquina real y es el mismo funcionamiento. Es el mismo problema que son solo pequeños cambios. y ya la misma operación de la máquina real. Exactamente la misma máquina de estado finito que diseñamos la podemos llevar a la realidad. Este primer video es usando MalLab porque ahí están todos juntos ya vamos a mostrar LabVIEW y PLC. Entonces ahí viene ya con LabVIEW miren que es la pantalla de LabVIEW que teníamos ahorita es la misma aplicación que hicimos. Hicimos ciertos cambios para interconectar las señales con la máquina real. Algo muy interesante es que usamos la misma tarjeta de Nacionalismo para MalLab y LabVIEW porque MalLab no es más software que hardware no tienen hardware para gestionar sus aplicaciones pero sí podemos usar otros fabricantes. Aquí tenemos la misma operación y ya al final pues ya tenemos PLC. Lo que logramos con esto como les digo fue casi triplicar la capacidad del laboratorio. Ya tenemos un laboratorio mucho más grande en el mismo espacio. La universidad está feliz porque logramos reducir mucho los errores en la maquinaria porque teníamos muchos problemas por mantenimiento. Cuando llegaban la época de trabajos finales esas máquinas ya reventaban del uso. Ahora no. Ahora tenemos mantenimientos una vez al año de las máquinas. Entonces tenemos máquinas un poquito ya más relajadas en el uso y ya casi todo es simulación. Con esto y regreso a lo que hablaba al principio o sea con esto logramos una interconexión entre simulación experimentación y teoría. ¿Por qué? Porque el estudiante ya no está viendo un experimento sino que está solucionando un problema y en esa solución del problema él tiene que gestionarlo. su solución diseñarla ponerla en práctica y simplemente ya comprobar los resultados. Ya lo que estamos haciendo ahora es pues estamos trabajando ya con con miras a proyectos un poquito más avanzados con la ayuda de proyectos 50 queremos incluir esto en en la plataforma de enseñanza virtual de la universidad. Hay que gestionar pues un proyecto nosotros hemos hecho esto a través de proyectos de semillero a través de proyectos de un crédito con estudiantes que tienen necesidad de graduarse de un crédito entonces venga a trabajar con nosotros o los estudiantes que se engoman en el semillero venga a trabajar con nosotros entonces no ha sido un trabajo como un proyecto muy fuerte de mucha plata ¿cierto? Ahora lo que queremos es si la universidad se comprometa a gestionar un poquito más de recursos para hacer un proyecto más grande. como les digo siendo proyecto de semillero ya fuimos al evento de Nacionalist en Austin, Texas estuvimos hace una semana ya conociendo Austin una ciudad muy bonita nos fue muy bien vamos la semana entarde para un evento en la Nacional de Bogotá a mostrar el proyecto estamos escribiendo un artículo ya para publicación y queremos seguir trabajando en esto ¿cierto? entonces estamos apenas arrancando cuando ustedes vieron laboratorios virtuales querían ver más pero estamos arrancando o sea vamos hacia allá vamos hacia allá pero vamos muy bien y hemos logrado muchas cosas ¿qué más queremos hacer? entonces queremos hacer nuevos simuladores de estos equipos que les mostré ahorita control de humedad temperatura que son variables continuas que son un poquito más complicadas porque ya requiere hacer un modelo matemático ya un poquito más fuerte matemáticamente entonces en eso estamos trabajando y queremos también usar el Solidworks que es una plataforma de diseño mecánico y queremos hacer máquinas en Solidworks movidas desde la vida y ya tenemos una experiencia al respecto ¿cierto? hicimos algunas aproximaciones ya sabemos que se puede entonces estamos pensando en hacer un almacén para hacer prácticas de ingeniería de producción de manejo de materia prima de manejo de almacén y bueno todo ese tema que me venjan ellos en logística en logística manufactura les queremos hacer una maquinita para que ellos puedan trabajar prácticas en una máquina virtual en esto ya estamos trabajando y queremos también apuntarle a un prototipo de laboratorio remoto es decir ya no usar el modelo virtual en el computador no usar todo en la web y comprobar desde la web o sea que tengamos esas mismas máquinas pero accesibles remotamente y en eso pues yo creo que eso sí está más lejos pero lo hemos estado pensando ¿cierto? hemos estado pues ya analizando cómo lo podríamos hacer bien esa es nuestra experiencia yo creo que hasta ahí vamos con muchas ganas de seguir trabajando y no sé si hay alguna pregunta ¿sí? Felicitamos profe segundo lugar muy contenta de haberme ubicado en este sitio donde me ubiqué porque Marcela que la tengo al lado le tocaba vivió lo que significaba hacer los laboratorios en presencial recuerda con muchísimo cariño los espacios y los tiempos de espera de los viernes a las 6 de la mañana para poder mostrar y modelar y tener la única oportunidad de probar ya en la máquina delante del profesor si el modelo funcionaba o no funcionaba en las largas esperas entonces ya lo recuerda con especial cariño yo le concluyó cuando empecé a hablar yo le dije pero te tocó este o el anterior y me dijo no el anterior y cuenta además como que todas las historias profe hay dos elementos que me parecen muy interesantes dentro de la exposición que tiene que ver con los elementos de tipo pedagógico y tiene que ver con la secuencia que ustedes establecen entre teoría simulación y experimentación como base de las asignaturas que tocan directamente con esta temática pero yo quería preguntarles si todo ese proceso de teoría simulación y experimentación como se refleja hoy en el plan de estudio de las asignaturas que trabajan directamente dentro de los diferentes pregrados si es únicamente una tendencia de estas asignaturas o si es una tendencia generalizada de los programas académicos la universidad ha tenido que mirar cómo se va a transformar entonces esto aunque ha sido fortuito yo creo que se ha encontrado con una temática que estamos trabajando ya no sé si conocen hay un proyecto con Ruta N y con el gobierno alemán para tratar de hacer un cambio una reestructuración del pensum de ingeniería de producción con miras a convertirlo en un pensum ya para lograr ingenieros con habilidades no con conocimientos que es lo que en otros tradiciones yo conocí eso que llaman el se me escapa la palabra las competencias han estado como olvidadas ¿cierto? o sea finalmente nuestros ingenieros son competentes pero no hemos mirado hacia eso no hemos mirado hacia hacerlos competentes y con habilidades necesarias en este medio industrial que estamos teniendo ¿cierto? entonces yo pienso que ha sido muy gratificante ver que lo que estamos haciendo se conectó perfectamente con lo que se está buscando en ese proyecto de hecho conversamos con algún profesor alemán que vino hace unas semanas a la universidad y él quedó muy sorprendido del ambiente que encontró porque queremos ese cambio y estamos trabajando para ese cambio entonces este modelo es perfecto o sea es un modelo que apunta a eso a generar habilidades para que el estudiante sea capaz no que se llene de conocimientos porque no sé todo nos tocó en la universidad o sea va a presentar un examen de X materia y todo lo tenía que guardar aquí porque no podía buscar el libro ahora es diferente ahora los libros son necesarios en cualquier momento ¿cierto? entonces un ingeniero tiene que ser capaz de utilizar las herramientas más que tener todo guardado ahí yo creo que eso en ese sentido hemos estado como muy contentos porque si apuntamos allá ¿cierto? a que la educación genere estudiantes más con más habilidades no sé si responde la pregunta Martín también felicitaciones por el trabajo que están haciendo me parece a mí muy necesario para darle salida a los problemas digamos de manejo cuando hay grupos grandes y hay limitaciones en laboratorios en todas partes hay limitaciones en laboratorios de hecho cuando uno mira paper sobre el tema encuentra que una de las razones por las que más se ha motivado el desarrollo de virtualización y acceso remoto a equipamiento de laboratorio es la restricción económica para tener capacidades infinitas ¿de acuerdo? me parece muy bien yo quería me asaltó una pregunta todo el tiempo pero ahora cuando mostraste la parte final me dejó un poco más tranquilo porque a ver los ingenieros y digamos que las tendencias que hay de aprendizaje en las ingenierías hoy día incluyen la simulación pero sin que eso implique dejar la experimentación ¿cierto? o sea la experimentación tiene que seguir siendo el núcleo central de desarrollo de habilidades del ingeniero o sea tiene que ir y tocar sentir ver ¿de acuerdo? entonces en ese orden de ideas inclusive hay tendencias o enfoques que los llaman trilaf en Europa por ejemplo en donde se piensa que el laboratorio en ingeniería del presente ¿cierto? es un laboratorio en donde el estudiante puede ir a tocar ¿cierto? es un laboratorio que el estudiante puede acceder remotamente y manipularlo a distancia y es un laboratorio que lo puede hacer en un modelo a través de la virtualización ¿cierto? el modelado de ese experimento y luego su posterior virtualización ¿de acuerdo? entonces digamos que era una anotación en ese sentido en llamar la atención que la experimentación no se puede no se puede abandonar y que es muy importante que se rescate o que se le dé un impulso a la idea del laboratorio remoto que es yo creo que lo hemos hablado aquí varias veces deberíamos empezar a mirar seriamente el tema porque hay una infraestructura muy grande en la universidad que primero se subutiliza porque pues el acceso a la universidad es de 6 a 9 listo es muy difícil acceder a la universidad por fuera de esos horarios en semana y el fin de semana es muy difícil ¿cierto? manejar grupos grandes en ese tipo de horarios es muy complicado entonces hay una subutilización hay unos tiempos muertos de toda esa capacidad instalada que podrían ser aprovechados si nosotros pensamos en un proyecto institucional de desarrollo de laboratorios remotos ¿cierto? juntando las experiencias que tienen en ingeniería algunas experiencias que hemos desarrollado desde ciencias básicas ¿cierto? con unos proyectos con Renata en la que participó inclusive participaron profesores de sistemas creo que es una oportunidad y también algo que debemos hacer además para permitir a los estudiantes el acceso ¿cierto? un poco asíncrono a ese tipo de capacidad ¿cierto? el estudiante en la hora que desee siempre si siempre el laboratorio remoto está disponible y si hay una plataforma de acceso virtual se vuelve una experiencia única para el estudiante que él haga su simulación vea como funciona en su plataforma virtual y después pase a una plataforma en donde acceda remotamente y valide y ya le quedará un poco más sencillo completar como su visión física ¿cierto? en los horarios y en la forma en que si es más fácil venir al laboratorio y al menos hacer una visualización rápida pero ya hubo una experiencia que le adelantó y le dejó al estudiante prácticamente casi todo claro con relación a eso entonces es como de nuevo esa yo sé que yo sé que eso es un tema que se tiene que ir moviendo de hecho nosotros uno de los invitados aquí a esta presentación hoy es un profesor nuevo de ciencias básicas el profesor Alejandro Marulanda que es del área de la automática y es una de las cosas que le hemos pedido retomar lo que se hizo en laboratorios remotos y ver cómo continuamos ese tipo de experiencias y desarrollos pero también de la mano de ingeniería necesitamos dependemos mucho de ingeniería porque nosotros tenemos alguna experiencia en automatización tenemos la experiencia y el conocimiento de muchos de los laboratorios los experimentos que tenemos cierto pero toda esa parte de ingeniería de la telemática de los protocolos de las plataformas esa es a la que ustedes nos ayudan a implementar de la utilización de los recursos nosotros por ejemplo no hacemos cursos virtuales o sea hemos tratado pues por muchos años de lograr una enseñanza virtual pero en ciertos temas se da pero en otros en ingeniería es muy difícil yo creo que con esto queremos apuntar también a hacer cursos virtuales de tecnología donde el estudiante no tenga que estar acá podamos tener estudiantes de diferentes partes inclusive dar servicios como algunas universidades en el mundo lo hacen de ofrecer sus laboratorios para que otras universidades lo utilicen que es algo con lo que trabaja Juan con el consorcio Juan recordamos el consorcio de este que ya es un movimiento mundial de como universidades que no tengan la posibilidad de hacer esas inversiones puedan utilizar los recursos de otras es muy interesante eso y lo de la experimentación claro y tal o sea un ingeniero que no experimente no es ingeniero o sea es que necesita tocar necesita hacer y por eso nosotros queríamos hacer esa apuntada que simulación tiene que ir con experimentación sino pues quedamos como parece que algunas universidades han tratado de como decir no invierto en laboratorios entonces simulemos simulemos y es una tendencia y eso es un error se llama Remotely Controles Laboratories bueno yo pongo ahorita la dirección allí de acuerdo porque genera una experiencia muy sencilla de contacto con experimentos sobre todo de la física pero ahí uno se da cuenta de la potencialidad de esas herramientas y además es muy sencillo pues porque no tiene uno que loguearse ni tiene que hacer nada simplemente accede uno al laboratorio y le da uno un tiempo de trabajo del orden de 200 segundos y si uno no vuelve a hacer nada en 200 segundos se cierra y ya para que otro usuario lo utilice los invito como para que miren realmente la potencialidad de una herramienta de esas que en este momento pues está o ha estado disponible en los últimos dos, tres años bueno entonces yo simplemente quiero tocar el tema de los laboratorios en línea pero ya pensándolo en un contexto un poquito más amplio o sea pasando del trabajo que mostraba Martín en términos de lo que lo que se hace realmente lo que se necesita con las máquinas los experimentos que han hecho y eso a mirar un contexto un poquito ya más centrado en cómo se puede integrar eso con una visión ya global de la educación en la universidad y cómo nos puede abrir posibilidades para otras cosas entonces la idea hay un concepto que se acuña y es la idea de laboratorios en línea que pueden ser laboratorios remotos o laboratorios virtuales los laboratorios en línea simplemente se refieren al hecho de que se puede tener acceso a través de internet a través de la red a interactuar con el laboratorio y cuando hablan de laboratorios remotos o de laboratorios virtuales pues la diferencia básicamente está en que el laboratorio remoto es que estoy interactuando con un dispositivo físico a distancia y tengo la posibilidad de interactuar con el dispositivo físico como tal y el laboratorio virtual simplemente es que estoy participando o interactuando con una simulación de lo que es la máquina real con la que se va a trabajar ahí de hecho hay otras clasificaciones también hablan de por ejemplo de laboratorios en línea interactivos y de laboratorios en línea en batch un laboratorio interactivo es donde el usuario está interactuando con la máquina llevando acá una secuencia de pasos etcétera el laboratorio en batch es cuando simplemente hay un tipo de programación entonces yo hago la programación y le digo al equipo ejecute el resultado que se obtiene ahí ¿no es cierto? entonces cuando hablamos ya pensando un poquito más en el contexto de las aplicaciones en educación y todo eso hablamos del diseño de laboratorio podemos o debemos tener en cuenta normalmente cinco ejes ustedes se van a dar cuenta que esto de los cinco ejes se aplica no solo para los laboratorios remotos sino que se aplica básicamente para cualquier cosa que queramos hacer en uso de tecnología en educación no quiere decir que hay que explotar todos los ejes desarrollarlos todos a fondo yo soy convencido de que una de las opciones que uno puede tomar siempre es decir no utilizo esto pero es muy distinto cuando yo digo no utilizo esto porque tomo una decisión haciendo uso de mi ejercicio de mi haciendo ejercicio de mi de mi criterio profesional para decir en este caso no aplica a decir no utilice eso porque no sabía que existía entonces estos cinco ejes son cinco ejes que son importantes para tener presente siempre el eje disciplinario el pedagógico el comunicativo el eje técnico y el eje informacional cuando hablamos del eje disciplinar estamos hablando de una cosa muy concreta y es que tenemos que tener contenidos o actividades que tengan calidad académica ¿no es cierto? los que trabajan en la parte de laboratorio saben que organizar un laboratorio no es una cosa trivial porque precisamente una de las características que se busca en el laboratorio es poder tener condiciones controladas para poder aplicar la teoría ahí ¿no es cierto? y ese tener las condiciones controladas pues yo quiero por ejemplo quiero hacer un experimento donde voy a mostrar el efecto de la fricción y que pasa si yo levanto un carrito con aire y desaparece la fricción tengo que tener control de esas cosas y lo que vaya a hacer ahí tiene que tener calidad académica y científica en el contenido o sea lo primero que siempre hay que tener presente es que una universidad o una institución educativa debe ser reconocida por su calidad académica por la calidad de los contenidos por la cantidad de los trabajos entonces es un primer eje que hay que tener presente el segundo eje es el eje pedagógico porque no es solo lo que presentemos sino cuál es la intencionalidad que tiene de hecho ahora cuando Martín hacía la presentación él ilustraba por ejemplo el hecho de que en uno de los videos se ejemplificaba que había que volver a empezar porque no se había establecido una conexión ¿no es cierto? y entonces el utilizar estrategias para que el estudiante se pueda aproximar a los problemas no es necesariamente que todo tiene que salir perfecto en muchos casos es poder presentar experiencias de error para que él las pueda analizar entonces hay un referente que es muy interesante es muy aplicado al campo de las ingenierías pero de todas maneras sirve en general es de la IEEE la IEEE es la organización digamos que en el campo de tecnologías de la información y en tecnologías de las comunicaciones más importante a nivel mundial puede tener de fundada fácilmente no sé de 90 años algo así por el estilo porque eso apareció con el telégrafo y toda la cosa o sea si no es mucho más tiempo y como todas estas organizaciones tienen un enfoque muy claro en aspectos educativos ¿no es cierto? o sea no es solo como tenemos productos de buena calidad o sea como garantizamos que lo que hacen los ingenieros son cosas buenas como definimos estándares como definimos buenas prácticas sino como hacemos todo el proceso educativo alrededor de eso entonces en ese enlace que ven ahí van a encontrar una guía son recomendaciones en este campo recuerden que no hay fórmulas mágicas no hay la receta que uno sigue y todo funciona las mismas maravillas pero es una guía de una serie de elementos que se deben tener en cuenta para hacer diseño instruccional preguntas del estilo de cuáles son mis estudiantes qué perfil van a tener qué espero yo que logren al final qué tipo de recursos quiero utilizar hay muchas cosas de esas cuando uno habla del eje pedagógico entonces fíjense que aparece en el tema de los laboratorios aparecen una serie de retos la primera el laboratorio como parte del currículo porque ya el laboratorio la práctica que se va a llevar a cabo bueno eso debería pasar en la vida cotidiana pero cuando yo utilizo tecnología siempre uno de los efectos que tiene utilizar la tecnología en la educación es que me obliga a precisar las cosas si yo quiero montar un curso virtual para que una estudiante entre y encuentre los contenidos el margen de acción que tengo es totalmente diferente del que tengo en el aula yo en el aula llego con unas ideas claras y tengo incluso la libertad de leer la reacción del estudiante y buscar alternativas para presentarle las cosas cuando yo estoy diseñando un curso virtual no tengo eso y quiere decir que tengo que pensar en eso previamente y tengo que planear de una manera mucho más sofisticada aquí el laboratorio hay que entenderlo y hay que mirarlo como parte de ese currículo o sea el laboratorio más que mover por ejemplo los pistones yo estoy moviendo los pistones porque Martín lo mencionaba también quiero desarrollar ciertas competencias entonces quiero que le aplique cierta teoría quiero hacer ciertas cosas tengo que buscar que el diseño desde el punto de vista pedagógico me permita esa integración con el currículo aparezca el tema de blended learning o sea los esquemas educativos en los cuales trabajamos lo presencial con lo virtual haciendo énfasis en una cosa que yo creo que es muy importante y es que en el mundo actual yo pienso que una universidad más que preguntarse si debe ir a lo virtual o no lo que debe estar preguntándose permanentemente es que estamos haciendo en lo presencial que amerita que el estudiante venga acá o sea que valor le estamos agregando cuando el estudiante tiene presencia en la universidad bien sea por la interacción que tenemos en el aula por el acceso a los equipos por todo ese tipo de cosas pero es plantearnos en esos términos aquí aparece también una cosa que es muy importante y es el tema de Analytics cuando ustedes miran el contexto educativo todos los que somos profesores lo sabemos uno de los problemas grandes que hay es como obtienen una realimentación del proceso educativo no es cierto o sea normalmente un estudiante se da cuenta si va bien o mal en los exámenes cuando uno empieza a trabajar estos laboratorios o hacer experiencias mediadas por tecnología siempre va a aparecer la posibilidad de empezar a llevar un registro más detallado de lo que está pasando por decir algo si yo tengo el laboratorio donde el estudiante tiene que llevar a cabo una tarea yo puedo incluso empezar a llevar el registro de cuáles son los intentos que ha hecho en qué ha fracasado en qué ha sido exitoso etcétera no con el fin de entrar a sancionar o a imponer una nota o algo así por el estilo sino con el fin de poder realimentar el proceso educativo que estoy llevando a cabo no es cierto miren una cosa sencilla supongamos que tenemos los cuatro pistones y la idea de los cuatro pistones yo los quiero poner en vertical y quiero ensayar a ver si él es capaz de pegarle una pelotica que la ponga encima de un pistón y tirarla para que caiga en otro puedo hacer un juego de esos raros yo puedo llevar el registro y decir yo supongo que el estudiante no debe tener problemas en ciertas cosas y supongo que ciertas cosas va a tener dificultades si yo logro recolectar información de lo que está pasando voy o a poder afirmar o confirmar la suposición que tenía voy a poder entrar a darme cuenta de que de pronto yo suponía que el estudiante venía muy fuerte en un tema y resulta que no tiene la fortaleza o que un tema que yo consideraba que era muy complicado y le dedicaba mucho esfuerzo de pronto no amerita tanto porque el estudiante puede que en otra materia sin que tengamos la coordinación adecuada él haya logrado desarrollar esas competencias entonces aparece el tema de analytics y el otro tema muy importante es el tema de estilos de aprendizaje miren ustedes van a encontrar que los estudiantes tienen y cuando uno interactúa con los estudiantes se da cuenta hay distintas formas de aprender de los estudiantes entonces hay estudiantes que son muy visuales entonces la introducción a cómo se maneja el elemento la máquina con un video él entiende perfectamente pero si yo la introducción que hago para otro estudiante puede ser un texto que él lo lee con instrucción detallada puede que aparezca el estudiante de mejor resultado yo aquí voy a tener la posibilidad de mediar a través del uso de la tecnología de poder ofrecerle al estudiante distintas alternativas para que él se pueda aproximar al problema al laboratorio simplemente que estén más ajustadas con lo que él hace o con su estilo de aprendizaje personal entonces fíjense que no basta con tener un elemento que es absolutamente completo que preciso en la parte científica en la parte mecánica sino que además de eso tengo distintos retos en la parte pedagógica un tercer elemento es la parte comunicativa Martín hablaba ahí de que había problemas en la parte estética lo que uno quiere que empiece a pasar acá es que a medida que se va avanzando o sea se van desarrollando entonces aparecen elementos que digamos que no son propiamente del dominio del docente pero que pueden ayudar a que haya una transmisión del conocimiento mucho más efectiva mucho más eficiente y entonces por ejemplo se puede tener el apoyo de diseñadores de comunicadores para garantizar que tenemos una capacidad comunicativa todavía mucho mejor es más un tema importante es la parte de aspectos culturales si uno piensa cuando en lo que ocurre cuando abre simplemente la posibilidad de que el estudiante ingrese a través de internet esa posibilidad no está dada solo para los estudiantes de la universidad o sea con un mecanismo muy claro uno podría entrar a decir vamos a hacer convenios con otras universidades que permitan que ellos utilicen los laboratorios no es cierto entonces ahí aparecen elementos en los cuales aspectos culturales como le presento la información del laboratorio para que sea neutral culturalmente de tal manera que una persona de Bolivia una persona de Estados Unidos una persona de Europa y una persona de Colombia puedan tener acceso al laboratorio y no se introduzcan dificultades adicionales otro elemento es el eje técnico el eje técnico lo que se busca básicamente es el uso de estándares obviamente sería muy o no es deseable que si yo hago una actualización de una máquina entonces se me pierda todo el trabajo que he hecho en el laboratorio y todo lo que podría manejar sobre ese laboratorio lo ideal sería que fuera simplemente ajustar la interfaz con la máquina y que el laboratorio pudiera seguir funcionando integración con el ecosistema educativo como se pueden registrar los logros de los estudiantes por ejemplo en un portafolio como se puede hacer que el estudiante pueda encontrar en su LMS la información pertinente de lo que de el enlace y poder realizar el laboratorio sin necesidad de decirme salgo entre otra aplicación y hago otra cosa ¿cómo se empaqueta eso para que cambiamos de Eafit virtual a de Eafit interactiva perdón a Moodle o a Sakai o a Canvas o cualquiera de esas herramientas y no hay que volver a diseñar por ejemplo el laboratorio los contenidos y eso sino que simplemente se puedan pasar automáticamente ¿cómo se puede registrar eso y la parte de preservar y reutilizar? ¿cómo hacemos para que los laboratorios que han sido diseñados estén disponibles de tal manera que un profesor nuevo que llega a la universidad tenga laboratorios disponibles para trabajar y que él pueda reutilizarlos que pueda añadir cosas nuevas que no repitamos trabajo sino que podamos agregar valor permanentemente con lo que hacemos en el eje técnico entonces fíjense que aparecen la referencia de abajo es a lo que les decía el global lo que mencionaba Martín global online consorcio online laboratorio y consorcio que es un consorcio donde están proponiendo estándares para que los laboratorios puedan interactuar entre sí ¿no es cierto? o sea que un laboratorio que hagamos acá con esas normas cualquier universidad del mundo que se ajuste a esas normas puede utilizar el laboratorio sin necesidad de pensar en que hay que cambiar ni ajustar cosas entonces tenemos equipos una serie de equipos de simulaciones etcétera que van a estar van a ser es donde Martín ha estado trabajando mucho donde está trabajando en el centro de laboratorios segundo nivel las prácticas sobre un mismo laboratorio sobre un mismo equipo yo puedo hacer múltiples prácticas o puedo hacer prácticas que involucren múltiples equipos y un curso puede utilizar múltiples prácticas y los cursos pueden estar en distintas instituciones entonces fíjense que cuando uno empieza a mirar eso empieza a aparecer un panorama que es interesante y es cómo hacemos para no perder el esfuerzo que estamos haciendo a la vez que nos abre puertas para comunicarnos con el resto del mundo y un último eje es el eje informacional que es cómo puedo identificar los laboratorios o sea cómo le pongo unos metadatos suficientes para que el día de mañana llega un profesor nuevo quiere trabajar dice yo necesito un laboratorio que desarrolle esta competencia y que aplique estos conceptos y lo pueda encontrar fácilmente y no tenga que empezar a decir alguien sabe si alguna vez se ha hecho una cosa de estas sino que la información esté organizada para que él la pueda trabajar cómo se puede reutilizar cómo se empacan los contenidos el tema de licenciamientos todo ese tipo de cosas entonces fíjense que son cinco aspectos que vale la pena tener en cuenta donde hay uno que es disciplinar que es central la universidad no puede perder eso de vista la universidad se tiene que reconocer por la calidad académica pero podemos potenciar eso si lo acompañamos de la parte pedagógica de la parte técnica de la parte informacional y de la parte comunicativa entonces eso es lo que quería comentarles lo que estamos empezando a trabajar ya con Martínez es saber cómo desde Proyecto 50 empezamos a apoyarlo para poder empezar a integrar todo este tipo de cosas y tener que los laboratorios sean mucho más manejables y mucho más fáciles de administrar porque al fin y al cabo el docente que está trabajando en un laboratorio lo que le interesa es el laboratorio no le interesa que cómo se programa esto que cómo lo conecto al repositorio que cómo hago eso entonces estamos trabajando nosotros estamos en un proceso de buscar las herramientas que se requieren para facilitar todo eso de tal forma que el docente se centre en lo que sabe hacer que es diseñar el laboratorio y ver cómo se puede hacer la evaluación correspondiente ¿Alguna pregunta? Bueno yo celebro muchísimo estar entre ingenieros y más todo el mundo entendía lo de MalLab y decía de los sistemas lógicos y todos discutían los sistemas aquí nuestro matemático también estaba feliz pero creo que este es un escenario sobre el cual queríamos establecer dos elementos que son importantes por un lado conocer la experiencia del profesor yo fui una de las primeras que tengo que reconocer yo no soy ingenieros de ceros y de unos y de numeraciones nada tan simple como usted decía para los que no venimos del mundo de las matemáticas sin embargo si es importante definir que además de conocer la experiencia del profesor Martín queríamos generar un primer escenario que permitiese encontrar diferentes públicos entre estudiantes profesores investigadores en el grupo de proyectos 50 personas interesadas en el tema de laboratorios virtuales y remotos para instaurar y entonces como pueden ver tenemos experiencias experiencias que dentro de la página de proyectos 50 tenemos un parque ya habíamos realizado siempre a modo de experimentación y de pilotos con Renata se han realizado que ya se instaura dentro de las asignaturas y dentro del currículo pero creo que en todo el grupo de ciencias básicas en todo el grupo de ingeniería matemática hay también un interés porque detrás de todos los sistemas hay matemáticos nuestro interés es poder tener un grupo permanente que nos estemos reuniendo y avanzando en ese tema que podamos nuevamente establecer el diálogo con el consorcio con el cual ya se está en el tema de laboratorios remotos seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con los virtuales y el profesor Mauricio que no está aquí en este momento pero que antes de irse nos dejó una tarea muy especial y cuando él decía bueno cómo podemos desde proyectos institucionales posicionar y trabajar en proyectos que de verdad instauren no solamente los laboratorios virtuales sino los laboratorios remotos como una posibilidad cuando Juan Guillermo tuvo la oportunidad de asistir al consorcio creo que no sé si fue el año pasado uno pensaría que únicamente los intereses vienen de que nosotros vamos a consumir en los laboratorios de otros países que tienen estaciones a poder acceder a los laboratorios que tiene la universidad entonces creo que hay un trabajo de doble vía y unas posibilidades partiendo de que la experimentación es un eje fundamental en las ingenierías que de todas maneras los recursos siempre son limitados y yo creo que en ese espacio de reflexión los profesores de la básica media del municipio de Itagüí que nos acompañan en el día de hoy porque el tema de los laboratorios y en la universidad son espacios y recursos preciados verlos si algunos no tienen la infraestructura entonces sería una solución que es bien importante no sé si el profesor Martín o el profesor Juan tienen algún tema para cerrar el café temático yo simplemente quería decir lo siguiente que y creo que el café temático lo he ilustrado de manera muy clara es uno como docente tiene iniciativas ¿no es cierto? y es lo que ha venido manejando Martín y simplemente quiero invitarlos para que encuentren aquí en Proyecto 50 que está el apoyo no disciplinar porque nosotros no cada uno es experto en su área disciplinar pero no en todas las áreas disciplinares pero si en cómo hacer más fácil la vida para que esas ideas que ustedes tienen que sirven para innovar en todo el proceso educativo las transformemos en realidades las transformemos en realidades teniendo en cuenta dos cosas muy importantes la primera que el hecho de que yo quiera hacer una innovación no me debe amargar la vida o sea el hecho de que yo quiera explorar algo no se me transformará en un dolor de cabeza ¿no es cierto? por eso hablaba de los cinco ejes porque es que cuando uno ve eso uno dice es que si uno quiere atacar todos los aspectos es muy complicado hacerlo solo y yo estoy totalmente de acuerdo la buena noticia es que no están solos o sea en Proyecto 50 precisamente los podemos acompañar y podemos apoyar todo este proceso para que todas esas ideas que ustedes tengan las podamos materializar de la mejor manera posible Muchísimas gracias a todos por acompañarnos con los docentes que nos acompañan con esto felicitarlo yo creo que no solamente usted pensó en un solo reto cuando yo lo escuchaba hablar de el MATLAB que se instaure y se trabaja como una de las competencias en cualquier estudiante de ingeniería en la universidad pero cuando una asignatura además mira cuáles son las tendencias del mercado y cómo lo están utilizando allí las oportunidades y los desafíos son y no era uno eran cuatro desafíos usted mismo nos dice estamos en ese último desafío ya encontramos los caminos para poder llevar con esos controladores y poderlos establecer dentro de los escenarios que ya tienen los otros tres entonces creo que felicitaciones a usted al grupo de estudiantes que lo han acompañado y a ustedes muchísimas gracias a los que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual en el café temático como siempre es un espacio abierto para ustedes una feliz tarde para todos aplausos gracias a todos Gracias.